Vemos en la posición número 11, allá va el tablazo, rumbo a Jardín Central, la localiza Córdoba y se está quedando con ella. Pérez lo checa de reojo, viene para el plato, sí señor, le van a cantar el tercero. Aquí ha crecido, viene el lanzamiento, swing, swing y swing, tirándole con todo el tercero. En derecho Fernando Pérez, viene para el plato, allá va la línea, brava entre dos, la pelota va al rincón del diablo. Allá da la vuelta, una por tercera, va para el plato la segunda y esto va a ser un limpio doblete para Nevarez que produce las dos primeras carreras de la tropa algodonera. El derecho Pérez para el plato, allá va la línea, la pelota buena de quita entre dos, se va a ir el conejo hacia la segunda y allá va a llegar paradito el conejo Robles con un limpio doblete que produce la tercera de los algodoneros. Pérez, sacudido en esta entrada y allá va la línea, la pelota va a caer buena de imparable para el derecho y esto va a traer la cuarta. Nick Torres. Incluso en honor al juego perfecto que tiró Horacio en el 78 y con los rieleros, la rola por el short, Didi en el trabajo, mete el tiro a la segunda y cayó el tercero bueno. También es bueno para jugar fútbol soccer, saca el batacito, esta va a caer de hit sin problema, va a notar Didi. Palca dobla por la segunda y va a llegar hasta el antesala, bonita pieza de bateo para Córdoba. Puente de dos y dos, se impulsa Vázquez, viene el batazo profundo por el derecho, la pelota vuela, se va, pero ahí en la franja de advertencia, Nicholas Caole y Torres. El derecho viene para el plato, rola violenta, vámonos, la pelota se va buena y alegre de hit para el izquierdo. Y le están dando a Miguel Vázquez y no precisamente consejos. La casa está llena, viene el lanzamiento, allá va la rola por el hueco, le brinca a Jonathan Scott. Viene una carrera para el plato, viene otra y los rieleros están de regreso en el partido. Ya acepta, viene para el plato, uy, alcanza a golpear al bateador y esto va a traer una carrera más. El zurdo viene para el plato, swing, swing y swing, tirándole con todo el tercero y lo arregló. Es una costumbre, el derecho para el plato, sale batazo muy elevado entre dos. La pelota al foe a lo profundo, la pelota camina, la pelota se va, se va, se va y se fue. Con Ron de Palca, con ese swing la puso a volar, a volar, a volar y mire que la pelota se fue del otro lado de la barda. Viene para el plato, rola por tercera, la tiene Villar, el rifloso, frontera, frontera hacia la primera y vámonos. Acaba de cumplir un ciañote ya mi Fer. Bueno, allá va la rola en campo corto, a segunda uno, a primera, doble play. El batazo de Nevares, sólido, profundo, por el central, la pelota vuela, pero le llegó a Ángel Reyes. En un estupendo fildeo de Reyes, dándole la espalda al home y en la pista de seguridad, coloca el guante de canasta y captura para un tremendo fildeo y para negarle aquí el imparable a Nevares. Con algunos de los resultados que interesan a estos dos equipos. El roletazo por el short, allá va Didi, la tiene, mete el tiro a la inicial y se produce el out. Para el Unión Laguna viene Jonathan Schoen, el cuadro jugando adentro y eso. Lo aprovecha Schoen para la rola fuerte, cruza. Ahí en medio de tercera el short, la pelota va de hit. José Luis Ayana, Aguascalientes, muchas gracias. Viene el lanzamiento, ¡sí señor! ¡Le cantaron el tercero! Así es que con ese tremendo chocolatote, el señor Taylor logra colgar el cero y con ello, decretar la victoria para el equipo algodonero alzón de nueve carreras por cuatro. Nueve carreras, trece imparables, no pecado para el equipo de caza. Cuatro carreras, once imparables, no pecado para el equipo de los rieleros.